Un saludo a todos mis seguidores, aquí les dejo un nuevo video en mi canal de YouTube. Recuerda suscribirte, darle deditos arriba y coméntalo. Nuestro canal, Valores y Revolución, en su jornada por Fidel, te invita a ver el siguiente material dedicado a nuestro comandante en jefe en su 94 cumpleaños. La canción que ahora vamos a cantarles cuenta de cómo era Cuba en el pasado. De cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir. Y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, quedó el comandante en cuanto a parar. Y se acabó la diversión, quedó el comandante en cuanto a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, quedó el comandante en cuanto a parar. Y se acabó la diversión, quedó el comandante en cuanto a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, corajidos pandoneros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, quedó el comandante en cuanto a parar. Y se acabó la diversión, quedó el comandante en cuanto a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia. Y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. Y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, quedó el comandante en cuanto a parar. Y se acabó la diversión, quedó el comandante en cuanto a parar. Y se acabó la diversión, quedó el comandante en cuanto a parar. Y se acabó la diversión, quedó el comandante en cuanto a parar. Gracias.